Antes de marchar Siempre, siempre lo recordaré Sé que no vas a olvidarme Porque en ti dejé todo mi calor Tal vez vuelvas a llamarme O quizás te entregues a otro amor Partiré con rumbo a mi destino Embriagado del recuerdo de tu amor Y sé que al final no habrá un triste despertar Porque siempre me recordarás Me recordarás cuando me vayas Cuando me vayas Me recordarás Recordar es volver a vivir Lo bello y lo malo contigo Te dejo la mente cargada de aquellos recuerdos Que nunca se irán de ti Y recordarás Cuando me vayas Cuando me vayas Me recordarás Lluvia, tú que caes del cielo Correte con suelo En que quedará su amor Sé que es muy largo el camino Partiré con rumbo a mi destino De madrugada Me recordarás Cuando me vayas Cuando me vayas Cuando me vayas Me recordarás Te recordarás Oye Alberto ¿Cómo no se va a contar de ti, hermano? Te recordarás Claro que sí Viviste el amor conmigo Te recordarás Fui tu amante Y más que amante tu amigo Te recordarás Te recordarás Y embriagante con el vino Puro de mis sentimientos Te recordarás Y el recuerdo es tu tormento Pacho Dime tú si no es verdad ¡Dime tú! ¡Dime tú! Me recordarás, me recordarás, me recordarás, me recordarás ¡Eh! Imposible que me olvides, me recordarás Muchacha, dile a todos la verdad Me recordarás Que nos quisimos, que nos amamos, que nos besamos, muchachos amamos Me recordarás You remember me, I remember you, mama Me recordarás Me recordarás Oye mami, quiero que sepa que Me recordarás Te recuerdo y te pienso cantidad Me recordarás Me recordarás Que nos quisimos, que nos amamos, que nos besamos, muchachos amamos Me recordarás Que lindo es el amor, caballero, que lindo es el amor Remember Remember